¡Solo domingo voy a ver al campeón, porque lo llevo en el alma! ¡Es la locura que siento por vos, no se coja la colada! ¡No a eso quedarte, vengo a rentar! ¡Y me negocio, mi vida! ¡Soy la alegría de mi corazón! ¿Qué tal amigos? Buenos días, bienvenidos a un nuevo video de Reaccionando a Hinchadas. Así es, hoy voy a estar reaccionando al homenaje que le hicieron los de abajo y toda la gente de la Universidad de Chile a dos de sus máximos ídolos, como lo fue Carlos Campos y Lionel Sánchez. Así que gente, no demos más vueltas y vamos a ver esto nomás. Y empezamos con este video nomás, amigos. Ahí tenemos a parte de la familia de Reonet, si no escuché mal. Ahí bueno, creo que están diciendo los campeonatos o las temporadas que jugó. Muy bien, ahí la gente de Palestino también, que se unió al respetio, al homenaje. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Ya les pedimos, en el año 2020, a votarnos. Ahora toca, donde le hagan mil, importarles a los dos, que se vuelvan a rendir y lo más alto. En el cielo, que es más azul, que hay pendientes del club que tanto amaron, que tanto y tanto le entregaron. ¡Aplausos! 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 Se ve que, sin duda, un ídolo muy grande que tuvo la U, ¿eh? ¡Aplausos! 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 La verdad, bueno, pido disculpas de antemano, estoy bastante ignorante en el tema. ¡Aplausos! Si me pueden ayudar ahí, en los comentarios, más que agradecido. Mientras hacía la suelta de globos, con la camiseta. Tremendo, loco, ¿eh? ¡Wow! ¡Wow, amigo! Tremendo telón, ¿eh? Increíble de firmar, en los comentarios, más que surname y de extensiones. Y gran heredad de globos, sin duda. lo que habrá sido estos dos jugadores para el club para este semejante homenaje seré inmenso de lombro qué espectáculo viejo, la gente de la U como siempre gran charla en todo sentido, no hay duda bueno amigos, así pasa mi reacción al homenaje de estos dos ídolos máximos del club Universidad de Chile la verdad, como lo dije en el video, disculpen la ignorancia tremenda que tengo sobre estos dos jugadores ahí en los comentarios, si me ayudan a saber más del tema, estaré más que agradecido ya saben, si este video les gustó, denle like, compartan y suscríbanse que sería de mucha ayuda para que este canal siga creciendo recuerden que en la descripción tienen mi Facebook y mi Instagram vayan a seguirme y los espero en la próxima con un video nuevo un abrazo grande amigos